Hola amiguitos, hoy vamos a leer otro libro de dinosaurios, de Jane Yolen y Mark Tigue. ¿Cómo dicen te quiero los dinosaurios? Como un tigre. ¿Como un tigre? Parece. ¿Cómo dices tú te quiero, Hugo? ¿Cómo dices tú te quiero, Damian? I love you. I love you. I love you. Ok, ¿y cómo lo demuestran? ¿Cómo demuestran el te quiero? Yo con notas. ¿Con notas? ¿Y tú, Hugo? Con todo lo que haces. Con besos, con abrazos, con decir te amo, con todo eso, ¿verdad? I love you. I love you. Bueno, vamos a ver cómo dicen te quiero los dinosaurios. ¿Ustedes cómo dicen te quiero, amiguitos? Vamos a leer a los dinosaurios que dicen te quiero. Dime. Que aquí están los dinosaurios. Ah, sí, aquí están los tipos de dinosaurio. Aquí está el tapejara, el nozosaurus, el cintasaurus, paquicefalosaurus, codipterix, novenator, no sé, quentrosaurus, uranosaurus, casmosaurus y antarctosaurus. Y centrosaurus, por aquí lo tenemos. El casmosaurus, creo que sí. Ah, el quentrosaurus. Sí, quentrosaurus. Ah, de acordarte. Tienes razón. Ese es el paquicefalosaurus. ¿Será que es pariente del elefante? No, pero espera. Esta no es el quentrosaurus. Puedes llamarse quentrosaurus también, sí. Vamos a ver. Hoy te despertaste de lo más malhumorado. Uy, ¿les ha pasado eso? ¿Despertarse malhumorados? No. Y en el desayuno no probaste ni un bocado. Oh, oh, no quiso comer. Pero al salir de casa, me lanzaste muchos besos. ¿Sabes cuánto te quiero, mi dinosaurio pequeño? Afuera, en el arenero, tiraste un montón de arena. Uy, tiró arena a los otros niños. Bajaste por el tobogán y saliste a la carrera. ¿Por qué? Pues no sé, vamos a ver qué hizo. Pero después volviste y sonreíste risueño. Ay, ¿cuánto te quiero, mi dinosaurio pequeño? Mira, después volvió. A la hora de la siesta, no dormiste ni un minuto. Uy, ¿a quién se parece? A mí. A ustedes que ya no duermen siesta. No, a mí no me gusta. A mí tampoco, no nada. Inundaste el baño y casi me muero del susto. Uy, tiró agua fuera de la tina. Pero usaste el trapero y limpiaste todo el suelo. Te quiero tanto, tanto, mi dinosaurio pequeño. Mira, recogió el agua, trapeó y recogió el agua. Sentado en el auto, volviste a dar patadas. Ay, ya, ya. ¿Y les ha pasado que a veces van en el auto malhumorados? No. 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 No, ¿seguro? Y cuando al fin llegamos, no querías hacer nada. Chispas. No quería hacer nada. Mira. Estaba frustrado y malhumorado y de todo. Pero me diste la mano y te quedaste a mi lado. Te querré por siempre. Mi dinosaurio adorado. Mira. Están agarrados de la mano en el súper para que no se pierda el dinosaurio, ¿verdad? Porque en los súper es fácil perderse. A la hora de la cena armaste un lío tremendo. Escupiste las verduras y saltaste en el asiento. Ustedes, ¿qué creen de eso? Dangerous. Pero siempre que sonríes y cierras tus ojos bonitos, siempre que me das un beso y un abrazo apretadito, mira, está abrazando a la mamá y está jalando al papá, siempre que demuestras tu amor, un amor verdadero, así, mi dinosaurio, me dices, te quiero. Mira, y así es como dicen, te quiero los dinosaurios. Que no importa lo que pase, los dinosaurios siempre dicen, te quiero de alguna manera, ya sea con notas, como Damián, o ya sea con acciones, como Hugo. Hasta luego, amiguitos. No olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal. Bye, Hugo. Bye, Damián.